Buenas noches, mi nombre es Johnny, me quiero quejar por la farmacia del hospital de niños que el lugar es muy pequeño y mantiene la puerta cerrada y la puerta abre al lado contrario, en un momento de un terremoto imagínense la tragedia que puede pasar ahí. Mi nombre es Brian, me quejo de mi suegra nada más porque no me quiere nunca, ni en rostro, ni en pintura. Buenas tardes, mi nombre es JJ, vengo a darle un mensaje a Carolina y a Mauren, para ellas, si la belleza fuera un pecado, ustedes nunca tendrían perdón de Dios. Me vengo a quejar porque el galán dos veces me ha quebrado los dientes, pero ya lo perdoné, y me dijo que viniera aquí a cantarle este pedacito de canción a Mauren. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no te lo des a nadie, Maurencita linda que al galán le toca. Mi nombre, buenas tardes, mi nombre es Pablo José Mendoza Mendoza, yo me quedo en la comunidad de Siquirre, que tenemos un puente muy malo, y está mal estado, y todo el mundo sigue cayendo ahí, cuando está lleno el río, no hay paso por ningún lado. Gracias. Buenas, mi nombre es Ricardo Porras, y me quiero quejar porque tengo dos meses de meter currículos por todo lado, y en ningún trabajo me llaman, ¿verdad? Yo creo que yo soy un hombre joven y ando buscando trabajo, y cómo mantener a la familia, ¿verdad? Un saludo para Mauren y Carolina allá en el C. Mi nombre es Denis, y Serrano yo me quejo por el gobierno y la municipalidad. Ahora venían por Barablanca, es un camino muy malo, no lo han arreglado, hace tiempo que pasó el terremoto, y ese camino sigue en malas condiciones. Bueno, yo quiero quejarme respecto a los buses de Guadalupe. No son todos los choferes que hacen eso, pero sí la mayoría, que cuando uno va a subir, le agarran las cédulas y se las hacen jaladas. Estas sí no, no le dan tiempo ni de sentarse a uno. Yo digo, ¿por qué los buses, los choferes de Guadalupe hacen esto? Si todos vamos a llegar a viejitos. Buenas, mi nombre es Marco, ¿ya está lista la vara? Bueno, yo me he quejado de que todo está subiendo y que los salarios no suben para nada, todo está carísimo. Y me quiero quejar que antes que los diputados pongan esa ley, que le van a subir la harina a impuestos a la comida, eso está malísimo. No, yo no me voy a quejar, yo voy a declararme, ¿está bien? Sí, sí, pero mí, por la cámara. Sí, mi, bueno, ya, buenas tardes a mi mujer. No, no, pero es... Buenas tardes, mi nombre es Eduardo, yo vengo a decirle que amo mucho con todo mi corazón a mi princesa, que ahí está, vea, la está con miedo y todo. Primero que todo, vea que fue así, que es que es así. Nada más mire para la cámara y dice, mi amor, te amo con toda mi alma. Te pido y te suplico, usted sabe quién soy yo, búsqueme personalmente. Cuando quiera decirme algo y no lo mande, con mensajes ni con nada, sino cara a cara. Porque cuando el amor manda, manda el corazón. Y no hay necesidad de buscarlo, sino nada más dialogar con él, personalmente y a solas. Me quejo de Cartago, que los seguidores sigan otro equipo, menos a Cartago, porque nunca va a ser campeón. Me quejo de que ayer cumplí años y nadie me regaló nada, me sentí un día muy depresionado. Y nadie me felicitó, y nada, ni amigo ni nada, y no sé qué pasa. Ayer cumplí años yo, ayer 15 de mayo. Cumpleaños feliz, deseamos a ti. ¿Nombre? Carlos Alberto Quiroz. Cumpleaños Alberto, cumpleaños feliz. Muchas gracias. Y para eso, que les invito a la gente que sigan quejando a través de los micrófonos de Informe 11. Buenas tardes, yo me llamo Marisa, y yo me quiero quejar de la clínica Marcial Fallas de Desamparados, porque no tienen modo para tratar a los pacientes. Gracias. Sí, buenas tardes. Mire, me quejo de las empresas de cambio de llantas acá en Costa Rica. Es increíble que el que llega con su moto tenga que cambiar la llanta, y el señor que la va a arreglar apenas mira. Qué pereza, hay que trabajar, señores, hay que ganarse la platica y moverla para ganar, señores. Gracias. Ya, ¿qué me dicen? Bueno, me quejo de las calles, porque hacen primero el embalto, y después viene la IA haciendo huecos por todos lados, y por eso quieren el ETE, para sacarle más plata a uno. Buenas. Yo me quiero quejar de él, que es un metido, que es solo robar cámara. Así es. Muy buenas. Muy buenas. Mi nombre es Ángel Leiva. Yo me quejo porque nos quieren poner en la Carpio una planta de tratamiento de gran magnitud, donde van todas las aguas negras de la región central, de todo lo que es San José y Heredia. Por lo tanto, nosotros desde allá nos oponemos porque es un atentado contra la salud de todos los habitantes. Muchas gracias. Buenas tardes, me llamo Wilbur Bustos Arguedas, soy de La Juela. Me quiero quejar de la corrupción que hay en el país, que ya no se puede confiar de nadie, porque hasta que está a la par a uno hay que, no es por decirle a los que están, hasta que están a la par hay que ponerle cuidado, porque al que los sencillos pueden quitar ese dato desnudo para la casa. Muchas gracias. Me llamo Hillary, yo me quejo del Estadio Nacional, soy estudiante de Nicoya y no nos dejaron entrar. Bueno, mi nombre es Yahvé Francisco Chamberlain, yo me quejo de mi abuelo que siempre me ha tomado y es sin maduro. Me quejo contra el monstruo, porque no fue el malacrianza, ni tampoco fue el chirriche. Fueron los toros del norte, los que hicieron el... No es como un fuerte huracán, sino como una leve brisa que sopla tan impotente como la cochinada de esa prisa. Había una vez cien mil morados, ahora son solo cuatro gatos. ¡Fue horrible, fue horrible! Que todavía duele, duele, un saludo para la machista. ¡Viva Pepe Figueres, solo good, Black Sabbath! El ártico negro, Jorge Arturo, Sergio Luna, ¿verdad? Vamos a conocer como el ártico negro. ¡Qué linda que ve la escuela! ¡Qué linda la catedral! El equipo de la escuela, ya vamos a ir a una calma. ¡La liga, la liga, abuela! ¡El equipo de Costa Rica, abuela! ¿Tenemos algo en Costa Rica, abuela? ¡El equipo de Costa Rica, la liga deportiva de la Joronza, abuela! ¡Muchos años la liga, abuela! ¡El mío en el hombre está rugiando, abuela! ¡Abuela, abuela! ¡Qué linda mi Costa Rica! ¡Qué linda la mujer, abuela! ¡Qué linda la mujer cuando la estaba acostada! Yo me quejo de este campeonato de aquí de Costa Rica, de fútbol, que es malísimo. Y ahora lo van a hacer peor. En vez de seguir un ejemplo, como en las ligas de España, Inglaterra, un buen campeonato, hacen una porquería de formato. Y tras de eso, este campeonato es tan malo, que un equipo tan malo como la liga queda campeón, apestan. Un respeto a San Carlos y a la policía por ahí, para descanse. Somos los nombres del número uno en España. Buenas noches, yo me llamo Otto. Mi queja es que a 150 metros de Alajoleta, en el Ewaes, hay una cuesta y hay una acera. No hay una acera a la parte de la cuesta y pasan estudiantes, personas y de toda clase tienen que pasar por la calle. Y debería existir la municipalidad, hacer una acera totalmente bien hecha. Buenas, mi nombre es Denis. Quisiera presentar una queja de que se gasta mucha plata en cosas que no se ocupan mucho. Por ejemplo, ahora, las carreteras definitivamente hay que arreglar porque es demasiado hueco y están sin marcarlas. Es para todo, Costa Rica, en todas las carreteras. Chao. Chao.